Es impulsar el emprendimiento a los estudiantes y venimos trabajando también con unos socios o unos aliados estratégicos que es GIZ, Ceprendo, o sea por medio de la alcaldía para unos stands también de emprendimiento que ellos manejan, unas unidades de emprendimiento. Bueno, aquí está participando toda la comunidad estudiantil, las muestras son de toda variedad, desde alimentos, confecciones, agroindustria, participa en el programa de administración de empresas, participa en el programa de Sotenia, también con algunos emprendimientos. Y como les dije anteriormente, tenemos unos socios que son Ceprendo, que es por medio de la alcaldía, que también apoyamos el emprendimiento de la comunidad, que es también parte fundamental de nuestro entorno.